la que está cayendo ahí fuera bueno amigos bienvenidos al guarda para ellos de nuevo traigo un vídeo de mundo contra mundo con el nigromante reaper haciendo una raíz de clan fabulosa también recordaros que toda la música que suena en el vídeo está compuesta por mí y que la descripción tenéis un enlace a mi perfil de soundcloud donde podréis escuchar toda mi música gracias por estar ahí nos vemos pronto chao y y y y ¿cucháis? si, 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 alto y claro hay caer, hay caer, hay caer, le apuntamos los hay los precios ¿cucháis? alto, marco ya seguimos, cuidado, o es que el caer el evento, el evento, el evento gracias vaya y y vamos a su promoción y y Se mira... Lo veo. Estoy caído atrás. Agua. Se ha caído arriba. Arriba. BATSATI. Venga. He estado. Venga. Vamos. Ojo. Otro. Agua. Se relojando... Se relojando. los puleo adelante vamos a pasar y ya está agua posa encima de 3, 2, 1 poso levanta, caído levanta, caído está frío, está así 5 está claro está claro está claro ahí van cayendo van cayendo nos vamos a siempre línea ese he marcado el retornado que tenemos encima está caído este caído y muerto siguiente el guerrero está marcado con el corazón subimos a puente subimos a puente que vengan ellos venga, todos para atrás tengo bomba entre 2, 1 vamos para atrás Raúl, arriba encima bastante caídos arriba vamos haciendo los caídos podemos aguantar pasito atrás pasito atrás nos vamos hacia el puente otro caído otro caído 25 va 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 te tiro banner te tiro banner te tiro banner es de arriba es de arriba es de arriba es de arriba pillo banner repuleo en chapa caído el puente hemos caído el reser se nos va vamos hacia atrás que vayan bien que vayan bien que vayan bien que vayan bien cuidado cuidado vamos para atrás ahí está ahí está ahí ahí está ahí si 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 un puente vamos a poner un nuevo puente vamos a regresar cuenta la gente que tenemos aquí en la caja y nos lo hacemos despacito despacito este es cuando lo ponemos ahí tenemos y aquí enmarca bomba bomba en 321 bomba escúgelo ya pul adelante yo también salta aquí a la derecha tenemos aquí un tío marcado volvemos hacia el puente cuidado cuidado con esto salida el daño salida el daño por aquí daño tierra suelo limpio suelo limpio hacia suministro y vamos hacia puente hacia suministro y vamos hacia puente subimos a puente nos hacen 15 caigo arriba guerra arriba gracias vamos a puente atrás tiramos kairo adelante le meto el gabbit y adelante daño en el kairo a distancia si tenemos pul cinco bomba vuelo delante así banner up para echarlo por llevar ozo za agua atrás blast esperamos ozo sa pul alante relo uno pul metemos ya bici bomba a la izquierda pulleo 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 sa sa tío chaval aguas sa 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 y mira el trobe vienen rojos por abajo venga seguimos bien aqui a k p llama al brichoado que venga parte acá lo llamo lo llamo te gusta eres el mixing ¿te gusta ser el medio? venga yo quiero que vaya y ahora ok bomba en la marca entre el 2 bomba 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 agua agua salida Ya lo han hecho, ya lo han hecho. Ha caído. Caído, caído. Caído, caído, caído. Viste. ¿Viste? ¿Viste? Caído, caído. No salve, no salve. ¿No se crees que te desvichó? Hay más caídos, hay caídos fuera. Cumbané, coba del compadrón. Sa. Sa. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. el truco maré el gana la 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 y i i picando esperate que yo no pico esperado salir de su cúpula daño, salimos del daño gente, atrás caigo, 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 caigo caigo interrumpo enmarcado dale, dale ah, que me he quedado mira que era guapo no puede ser que sea acabo de ver un 15 venga chicos hasta luego no puede ser